Música Desde Tucumán siempre con el compromiso, el compromiso de darte más. En este caso de garantizarte la calidad. Por eso, junto al Ministerio de Turismo de la Nación, llevando adelante la dirección de calidad, llevando adelante este programa de Buenas Prácticas. ¿Qué son las Buenas Prácticas? Es un programa hecho originalmente en España, y donde hoy toda la cadena de valor del turismo, el agente de viajes, el transportista, el prestador de servicios, el gastronómico, voluntariamente dice, yo quiero participar, yo quiero certificar, yo quiero tener en la puerta de mi establecimiento este certificado que dice, acá se aplican las Buenas Prácticas. Y son todos los condicionantes para que vos, cuando entres al establecimiento, cuando utilices los servicios, realmente encontrés la satisfacción de lo que pagaste, es lo que obtuviste, y por supuesto, y siempre un poquito más. Parece que los feriados nacionales ha sido una decisión importante, que ha tomado la Presidenta, para llevar adelante y fortalecer la industria turística nacional. Hoy representamos el 7% del Producto Bruto. ¿Qué significa este número abstracto? Significa más de un millón de puestos de trabajo. Significa una transferencia de la economía. Cuando nosotros decimos que nos fue bien un fin de semana, estamos diciendo que le fue bien a un artesano, a un señor que fabrica quesos, a un señor que fabrica dulces, a un señor que tiene una empresa hotelera, pero que también tiene los empleados. Estamos hablando de que se genere un movimiento económico en las regiones, en todo el país, que permite lograr la sustentabilidad y la sostenibilidad. Estos fines de semana largo es lo que ha permitido alargar las temporadas y generar más puestos de trabajo en la República Argentina. El tintinear de espuelas del río allá en el vado Una noche serena prendida en mi cantar El tintinear de espuelas del río allá en el vado A Tucumán le fue bárbaro. A Tucumán hemos tenido un 81% de ocupación. Ha sido un destino que le ha ido muy bien en todas las partes de la provincia, tanto en San Miguel de Tucumán, como así también un importante crecimiento en Tafí del Valle, en Coralado del Valle, en San Pedro de Coralado, en toda la provincia de Tucumán. El turismo ya va creciendo en Tucumán. 26 hoteles nuevos, 15 hoteles en construcción, una aerosilla, obras públicas que tienen que ver con la ruta de Tafí del Valle, con la ruta de Tafí del Valle hasta Coralado, tienen que ver con una inversión importante en mayor cantidad de aviones, en mejoras en la zona urbana, en mejoras en la zona de la casa histórica. Tucumán está creciendo día a día. Si lo viniste a ver hace 3 o 4 años atrás, volvé, porque te vas a encontrar con Tucumán diferente. Si todavía no viniste, vení, porque te va a sorprender un destino, por la calidez de su gente, por sus recursos naturales, por su historia y por supuesto, por su gastronomía. Como decía Argentino Luna, mire qué lindo mi país paisano, ¿no? Y qué país tenemos turísticamente hablando. Hace un ratito veíamos Bariloche, ahora Tucumán, el Jardín de la República, con todos sus cerros, sus valles y sus empanadas. Te dijiste, estuviste un día en Tucumán, empanadas son realmente espectaculares. En Fai Maillá, muy cerquita de San Miguel de Tucumán, ahí reside la campeona nacional de la empanada. Hay una señora que se dedica a hacer empanadas, realmente son muy conocidas mundialmente. Y además Ricardo nos ve mucho, nos ve mucho en la región, en el NOA de la República Argentina. En todo el país. Tenemos que decirlo, CN23 es el único canal que tiene un columnista de turismo todos los días. Reflejamos nuestro país.